Encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto 2, menos 1 y por el punto de intersección de las rectas 3x menos y más 2 igual a 0, menos x más 2y menos 4 igual a 0. Se puede resolver el problema sin hacer la gráfica. Vamos a resolverlo de ese modo. Resulta que se quiere la ecuación de una recta que pasa por este punto y también por el punto de intersección de estas dos rectas. El problema se puede resolver de este modo. Esta ecuación y esta se resuelven como sistema de ecuaciones. Lo que obtenemos es el punto de intersección de las dos rectas. La recta cuya ecuación buscamos, sabemos que pasa por aquí y también por el punto de intersección de estas dos rectas. Empleando esos dos puntos y esta forma de la ecuación de una recta. Se puede resolver el problema. El punto 1, x1, y1 podría ser este y el punto 2, x2, y2 podría ser el punto de intersección que se obtenga al resolver como sistema estas dos ecuaciones. Con eso se resuelve el problema. Nosotros no lo vamos a hacer así. Vamos a hacer lo siguiente. Resulta que estas dos ecuaciones son las ecuaciones de rectas que se intersectan en un punto. No sabemos cómo van. Imagínense que el punto de intersección es ese. Y la recta cuya ecuación buscamos pasa por aquí también. Digamos que es esta. Y también pasa por este punto. Digamos que está aquí el punto 2, menos 1. Si nosotros encontramos la familia de rectas que pasan por este punto. Y eso se puede hacer con estas dos ecuaciones. Encontramos la ecuación de la familia de rectas que pasa por aquí. Esta recta cuya ecuación buscamos está incluida en la familia. Ahí en la ecuación de la familia sustituimos en lugar de x el 2 y en lugar de y el menos 1. Y despejamos el parámetro. Una vez que tengamos el valor del parámetro al que le podemos llamar K. Lo volvemos a poner en la ecuación de la familia. Y eso nos da la ecuación de esta recta. Eso vamos a hacer. Primero vamos a encontrar la ecuación de la familia. Poniendo la parte izquierda de esta ecuación. Más K, el parámetro, por la parte izquierda de esa ecuación. Igualamos con cero. Esto nos da la ecuación de la familia. Vamos a simplificar esta ecuación. Aquí es menos Kx. Estamos desarrollando aquí. Más 2ky. Menos 4k. Igual a cero. Este término y este llevan x. Factorizamos x. Queda esto. De este término y de este. Que llevan y. Factorizamos y. Queda 2k. Menos 1. Por Y. Luego acá queda 2. Menos 4k. Igual a cero. Esta es la ecuación de la familia de rectas. Que pasan por este punto. Vamos a sustituir ahí. En lugar de x. 2. Y en lugar de y. Menos 1. Ya que. Esta recta cuya ecuación buscamos. Forma parte de la familia. Entonces. Si hacemos eso nos queda. 3 menos. K. Por x. O sea por 2. Más. Esto por Y. O sea por menos 1. Vamos a desarrollar aquí. Para despejar K. 2. Por 3 menos K. Es 6. Menos 2K. Aquí. Menos 1 por esto es. Menos 2K. Más 1. Y esto es. Menos 2K. Menos 2K. Menos 4K. Es menos 8K. 6. Más 1. 7. Más 2. 9. Despejamos K. De aquí. Menos 8K. Nos queda. Que es igual a menos 9. Pasando. El 9 de este lado como menos 9. Y luego. Este menos 8. Lo pasamos a dividir. Nos queda menos 9. Entre menos 8. Que es 9 octavos. Eso es K. Ahora. Este valor de K. Lo ponemos aquí. Nos queda. 3. Menos. 9 octavos. Por X. Más. 2. Por K. O sea. 9 octavos. Menos 1. Esto por Y. Más 2. Más 2. Menos 4. Por K. O sea. 9 octavos. Esto es 0. Este 3. Son. 24 octavos. Menos 9 octavos. Son. Son 15 octavos. De X. Aquí es. 2 por 9 octavos. Son 18 octavos. Menos 1. O sea. Menos 8 octavos. Son 10 octavos. 10 octavos. Son 5 cuartos. De Y. Acá. 4 octavos. Es un medio. Por 9. 9 medios. Este 2. Son 4 medios. Menos 9 medios. Es menos 5 medios. Esto es 0. Para simplificar esta ecuación. La multiplicamos por. 8. Entre 5. 8 quintos. Por 15 octavos. Son. 15 quintos. Que son 3. Y. Ocho quintos. Ocho quintos. Por 5 cuartos. 8 entre 4. Es 2. Y este 5. Y este 5. Se cancela. Queda 2Y. Luego aquí. 8 entre 2. Es 4. Los 5 se cancela. Esta es la ecuación de la recta. Que buscábamos. La recta pasa por este punto. Y también por el punto de intersección. De estas dos rectas. Vamos a dejar esto así. Gracias. 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 Gracias.